Pero luego uno va creciendo, uno va creciendo y se hace adolescente. A ver, os resumo la palabra adolescencia en dos palabras. Adolescencia es una etapa de efervescencia hormonal. Para los que no se hay muy de letra, pajilleros sin fronteras. Es así, yo creo que a un adolescente deberíamos de asegurarlo en contra de incendio. ¿Por qué? Porque está hecho de paja y eso arde tarde o temprano. Ahora sucede una cosa, tienes esa etapa de efervescencia hormonal, pero luego estás en el instituto y tienes que estudiar. Pues claro, yo lo pasaba fatal, porque yo estaba allí estudiando y tenía allí la cabezona, un ojo, tirando para arriba. Que yo le decía muchas veces, digo, chiquilla, ¿quién tiene que mirar los apuntes? Tú o yo. Y yo intentaba forzarla para que se fuera para abajo, rollo palanca, pero luego ella volvía con mucha más fuerza y me hacía un daño en el pecho que no vea. Entonces pues hice un pacto, hice un pacto con ella. Digo, mira, vamos a una cosa. Digo, yo me estudio el tema uno. Cuando me lo estudie, una macuan, te carma. Te carma y el tiempo que yo tardo en estudiarme el tema dos. Cuando termine de estudiarme el tema dos, pues otra macuan y te carma. Y así vamos. Total, que me miró la cabezona un y ojo y me dijo, me parece bien. Pero claro, yo el pacto este lo hice sin saber que al día siguiente, por la mañana en el instituto, la profesora de historia nos puso un examen sorpresa. Mañana examen sorpresa. Entro en los primeros 25 temas. ¿Qué va, tío? No voy a llegar. No voy a llegar. Salí ese día, salí del colegio, ¿no? Me compré cuatro botellas de Isostar por aquello de las sales minerales. Y nueve horas en el cuarto sin salir. Y claro, mi madre preocupada, llamando. ¿Qué está haciendo? Y yo, empollando. Hermano.